Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo capítulo de Pokémon Plata Soul Silver Me disponía pues, a... bueno pues voy a comprar unos Pokéballs y vamos a ir a capturar Pokémon antes de meternos a la Torre Bellsprout Pero le da la casualidad de que no tenemos ni un Chelin, no tenemos ni un triste Chelin para comprar una triste Pokéball O sea, esto es indignante, indignante pero totalmente Así que nada, vamos a pasar una Torre Bellsprout para conseguir algo de ese dinero y luego vemos a ver qué pasa Así que nada, vamos a meter aquí dentro Ahí, podríamos atrapar un Pokémon aquí porque justo tenemos... es que nos queda una Pokéball solo Es muy triste, es tristísimo esto, es muy triste Así que nada, bueno tenemos a Sega que está con nivel 5, con pistola de agua, no sé si arregla algo eso Igual podemos hacer algo, porque aquí nadie me va a dar una Pokéball, ¿no? Así ¿Qué triste es mendigar pero más triste es de pedir? No No, es así, no era ¿Qué triste es de robar pero más triste es de pedir? Vale, Poliwag Está en nivel 3, tío, que guay No voy a lesbear hasta que no capturamos al Pokémon Porque estoy viendo que va a pasar igual Están muy bajos de nivel Pero en el juego original sin randomizarnos están tan... tan bajos, ¿no? Nivel 3 Si está el primer gimnasio yo aquí a la vuelta de la esquina No sé, lo veo muy bajo Y el 13, lengüetazo, genial Eh... Cara de susto Cara de susto fuera Cara de susto fuera Me da cosa como levear a Kangaskhan Como sé que... Se va a ir Es como... Esa experiencia que se la lleve otro De momento no me sale nada De momento no me sale nada ¡Ostras! Ahí va Pedrín Protección Pues es que más vas a tener tú, protección A ver si te puedo paralizar y ya está Te voy a... Pues acaso... Te voy a tirar de... De encanto para bajarte A ver si me vas a pegar un placaje y... Nah... Nah... Fuera, 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 fuera Fuera Aire O sea que... Este evoluciona pronto Wooper No, 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 no Que te voy a mantener a ti Te voy a mantener a ti, Sanflora También ¿Hemos podido tener, tío, un equipo? ¡Buah! A Snorunt A un... Un... Pentacuill No sé a quién más, pero... ¡Joder! ¿Hubiéramos tener un equipo ahora? ¡Divino! A ver si... A ver, tú Dame tus dineros No me está tocando ningún Pokémon Y yo sé que aquí aparecen Pokémon Y están a muy bajo nivel Cosa que va a cambiar cuando nos pasaremos... Cuando vayamos a la Liga Pokémon Porque vamos a ir a la Liga Pokémon Y... Y va a estar todo, pues bueno, pues de aquella manera, ¿no? Como en el capítulo anterior Qué triste Qué triste Para esta vez no voy a... No voy a tener ese error Si tengo que estar un día leveando entero sin grabar Yo lo hago perfectamente No tengo ningún problema A ver... Poción Vale Aquí Nos tiramos aquí con estos tres Qué bueno Me están dando dinero Que es lo que interesa Nivel 14 Estoy leveando solo a ese, eh Voy a... Aunque sea un poco... Lo que voy a hacer... Es que tío, tengo que... Voy a capturar a alguien Para luego... Ahí está, a ver Mantic Vale, nada Mantic, por cierto Esto no sé si lo he dicho Lo tengo que actualizar en las normas Me ha salido Mantic Si el segundo Pokémon que tengo que atrapar Es un Mantic No se puede atrapar Porque está repetido O sea, para eso sí cuenta El primer Pokémon no... Está por... Por estar Grabler Pokémon que no podemos atrapar Porque... Porque... Evoluciona por intercambio Cosa que me parece fascinante Evoluciona por intercambio Y como no tengo amigos con quien cambiar Pues nada Sharpido Bueno... Es otro de tipo... De tipo agua Pero bueno... No sé, gana siniestro O sea que... Vale... Vale, vamos a por él Vamos a por él Encanto Le bajamos todo lo que... Todo lo que podamos Lenguetazo Nos podría matar Lenguetazo De fantasma Y el siniestro Mmm... No le debería hacer mucho Y le podríamos paralizar A ver... Voy a intentarlo una vez, eh No creo que lo mate Vale... Apiel, Tosca, Meace, no sé qué Va... Otro Lenguetazo Y se paraliza Justo lo que quería Y encima como solo tenemos una Pokeball Solo tenemos un maldito intento Pues nada Paralizado Y casi en rojo, tío O sea... Cáptulate Por el amor de tu madre Uno... Dos... Bien... Tres... Bien... Ahí está... Ahí está... Vale... Volvemos a echar los suertes O... O Alan... O Sergi A ver... Agua siniestro Vale... Eh... Alan... Eres el 50... Sergi... Eres Cervantes Vamos a ver... Como va... Así... Uy... Que no se caiga... Ya ha salido... Alan... ¿No? El 50... Alan... 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 Eh... Pongo el espacio... ¿Me entra Hide? No me entra... Oh sí... Sí me entra, ¿no? Eh... Ah... ¿Dónde está? Ay Dios mío... Alan... Ahí... Se escribe así... Oh... Buah... No puedo mirarlo ahora... Si es así... Buah... Buah... Loquito... No lo quiero cagar... Imagínate que pongo mal tu nombre... Aquí estás ahí... Viendo todo el rato... Ay... Pues... Ya no sabes escribir mi nombre... Dios... Ay... Dios mío... Pachillerato... Oh... Tiene objeto... Diente marino... Bueno... Diente marino... No me vale... O sea... Es para... No sé para qué... Para evolucionar al Kempler... Serena... Ah... Qué mala naturaleza... Tío... Me baja el ataque físico... Un Pokémon que tiene que tener ataque físico... Ah... Creo, ¿no? O sea... El azul es... Sí... Porque este es modesto... Y modesto sé que... Aumenta... Y el rojo aumenta... Sí... Bueno... De todas formas... Sarpito quita mucho... O sea... Triturar cascada... Ya lo estoy viendo... A tope... Venga, va... Eh... Seguimos... Vamos a aleviar un poquito a SEGA... Y... Ya está... Vale... Amo ahí... Amo ahí... Amo ahí, no... Yigilipuf... Nivel... Ah... Sude el nivel ahora... Rizo defensa... Venga... Pistola de agua... Y pistola de agua... Venga... Rapidito... Y hoy... Nos pasamos ya a la torre... Bellsprout esta... Y bueno... Igual conseguimos también algún Pokémon más... Ya vamos... Poco a poco completando el equipo... La Meow... Sorpresa... Que sorpresa... Que me vas a matar... Sorpresa... Ahora te hago yo la sorpresa... ¿Qué te ha parecido la sorpresita? No lo has visto venir, eh... Un giro dramático de los acontecimientos... Hala... Vale... Me interesa levear a... A Seja... Osea que vamos a tirarle una poción... No es un Pokémon que evoluciona rápido... Osea que... En ese sentido... No voy a tener ningún problema... Vale... Este... La MT que te prometí... No sé qué tal... De todas formas... Me arrajo... Me arrajo... Aquí... Ahí... Quitándole... Los pocos que tiene... El... Ahí... Usó cuerda huida... No es Baladi... Lo que acaba de hacer... Vale... Esto también es una... No es Baladi... Porque si os dais cuenta... Claro... M.Rajoy... Ha venido aquí... A la casa del señor mayor... Y ha dicho... Que te quito la pensión... No... Que te quito la pensión... No... Pues... En vez de tener... Dos cuerdas huidas... Pues vas a tener una... Y oye... Pues así tenemos que ir... Y... Y... Y ha cogido cuerda huida... Y... Y ya está... Y se pira... Y ya está... Y hasta el mes que viene... Cuando... No sé... Cuando... Se le ocurra otra cosa... A ver... No me vas a matar... Executor... Ahí está... Eh... Mordisco... Hala... Ya está... El señor mayor ahí... Que dice... Se tiene que alimentar de cocos... Porque el huevo fue... Ya me dirás... Ahora me hace contador... Manto espejo... Wow... Ahí está... Bien... 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 Grupo de sonico... Y el día gruñido... Para que no... Se ha tan... Cuidado con colister... Eh... No tendrá mucho... Vale... 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 Es que no le quito nada... Nada... Tenemos aquí al perrito... Eh... 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 Otro mordisco... No, no... No le vamos a quitar nada con eso... Un lenguetazo... A ver si por lo menos le... Ah... Vale... Cambiamos a Kangaskhan... Rapidito... Rapidito... Sorpresa... Vale... Puño Cometa... Porque se aumenta la... Se está aumentando la defensa... Y encima no me baja... Bah... Bah... Con Puño Cometa... Eh... Reviente igualmente... Hombre... Estamos quitando lo mínimo... Eh... De lo bueno... Rayo Aurora... Me baja el ataque... Joder... Cambiamos... Venga... Mr. Warway... Mr. Warway... Cuidado... Que las pociones están para algo... Cuidado que las pociones están para algo... Eh... Mordisco... 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 Tío... No... Quiero que lo mates tú tío... Quiero que lo mates tú... Quiero que lo mates tú... No puse a hacer más... Supersónico... Ahí está... Venga... Estaba viendo ya que iba a fallar... Ahí... Experiencia para todos... Cualcalise... Tu estilo de combate no está mal... Podría estar a la altura de Pegaso... Tampoco... Ta 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 ta... Destello... Y ala... Vale... Tiramos de cuerda huida... Y ya está... ¿Cuánto dinero tenemos? Ahora mismo el dinero que hay... A ver... Esto lo primero que hace... Evoluciona kempler... Solo... Y no me interesa para nada... Así que lo venderé seguramente... Porque no vamos a evolucionarlo... Porque se equiparles un kempler... Y... Intercambiarlo... Vale... Dentro Pokémon... Aquí... Que te he visto... Aquí hay una... Chica que ve... Que intercambia un Pokémon... Creo que intercambia un Bellsprout... Por un Onix... O al revés... Un Onix por un Bellsprout... Creo que no... Ah... He mirado la... Lo de la caña vieja... Que dije en el capítulo anterior... La caña vieja se consigue... Si está aquí cerca... Y tirando para el sur... Ehm... Así que de momento... Si la malva esta... Como se llame... Vamos a dejarla apartada... Y... A ver... Vamos a ir a... Comprar... De estas... Vamos a comprar... Diez... Para que me dé la Honor Ball... Y así recargamos esto... Y ya como nos queda poquito de capítulo... Lo que vamos a hacer es... Ir a... Capturar algún Pokémon más... Y ya está... Y ya está... Ya está... Vale... Vamos por aquí abajo... Me queda... Esta ruta... Ruta 32... La otra es una ruta... Donde está el Sudomudo... Que no podemos pasar todavía... Y no hay... No hay hierbas ahí... O sea que nada... Me quedan... No... Este sitio... No hay... Pinsils... No me gustaría un 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 Pinsils... La verdad... Pero sí que me gustaría... Un... Seviper... Pues... Tampoco te creas... Me hace mucha gracia... Si va... Tiene que deslumbrar... Para paralizar... Tiene que deslumbrar... De golpe... Tiene que deslumbrar... Tiene... Colmillo veneno... Cola veneno... Para de contar... Para de contar... Ay tío... Slider... No me gusta... Nada... Aquí hubiéramos perdido una vida... Es lo que os digo... Un día seguro... Si no... Mira... Esa es una norma que me puedo poner aquí... Como que no quiere la fuerza... Vamos a levear un poco ya que estamos aquí... Para llegar a los... Ah que no puedo... Ah vale... Joder... Que estrictos... Vale... No podemos ahí... Sarpido ya el tenemos... Y la otra ruta es la de... La de este... La de... Pues nada... Poco más que hacer... Porque para el siguiente capítulo... Que quiero ir directamente a por... A por el líder... Levearé un poquito más por donde sea... Y no sé... Algo habrá por aquí... No sé... Vale... Este tío me da algo... No me va a dar nada... Nada... ¿Qué hay? Punta 36... No... Está el sudogudo este... Y ya está... Y nada... Vale... Pues nada... Dejamos por aquí el capítulo gente... Yo me quedo por aquí leveando... Lo que... Lo que pueda... Y para el siguiente capítulo... Vamos a ver si estamos... Para el nivel... Uh... Alan está muy bajo... Y Sega también... No sé... Voy a levear a... A Sega y a Alan... Directamente a Kangaskhan... Igual... Igual empiezo con él... Para hacer sorpresa... Y ya está... No... Poco más... Desde que nada gente... Lo dicho... Que nos vemos en el siguiente capítulo... Vamos a por el... A por Pegaso... Que es el primer líder de Ginasio... Y... No sé... Que no se me complique mucho el asunto... Nos vemos gente... Chao... Dios se me iba a pedir atención... V indes... No te observo... Libra es una fuente... No sé... Si... Va a llegar...